El amor que soñé ¿Será que no hago parte de tu vida? Yo decía Pero ahora que te tengo conmigo Vio que sí Mi fe contigo no era perdida Vida mía Te tengo a Dios, se lo había pedido Estás aquí El amor que soñé En ti lo encontré Por ti yo luché Y al fin lo logré Detenerte en mi vida Esa era mi fe El amor que soñé En ti lo encontré Por ti yo luché Y al fin lo logré Detenerte en mi vida Esa era mi fe Marteo a la soledad Marteo a la soledad con tu presencia Ya no me encuentro solo en el camino El amor que soñé Tú me lo enteras Me doy gracias a Dios que estás contigo El amor que soñé En ti lo encontré Por ti yo luché Y al fin lo logré detenerte en mi vida Esa era mi fe Por aquí debe ser La vuelta se debe ser Ya era por aquí Nosotros Era por aquí Se quita ¿Dónde vamos caminando ya? Ya yo estoy cansado Ya yo estoy en que tiro esta currón Ya no sé No creas Pero yo por esa mujer Llego al fin del mundo Allá tú Allá tú Ve preguntémosle a un señor Un campesino Que nos puede informar Dónde puede quedar el cifo Claro, claro Ya Eso es todo Ya Señor Por aquí donde vive O sea Una muchacha Bien bonita El aire El aire El aire Ya están cerquita Ahí vea Ahí mismo La entrada Está ahí Gracias señor Maestro Manuel Pineda Lleras Que inspiración Cuando tú estás conmigo Eres mi luz y mi abrigo Mi sol y mi luna En mis noches oscuras Eres mi momento Tú eres todo mi tiempo Doy gracias al cielo Tengo la mujer Que quiero Bendito sea Dios La vida me ha cambiado Con tus besos Ya te tengo Tristemente vagada En este mundo Sin tu amor Pero en la pura realidad En la que ahora Estoy viviendo Contigo venceré Todos mis miedos No hay temor El amor que soñé En ti lo encontré Por ti yo luché Y al fin lo logré Detenerte en mi vida Esa era mi fe El amor que soñé En ti lo encontré Por ti yo luché Y al fin lo logré Detenerte en mi vida Esa era mi fe Marchó la soledad Con tu presencia Ya no me encuentro Solo en el camino El amor que soñé Y tú me lo enteras Le doy gracias a Dios Que estás contigo El amor que soñé En ti lo encontré Por ti yo luché Y al fin lo logré Y al fin lo logré Detenerte en mi vida Esa era mi fe El amor que soñé Por ti yo encontré Por ti yo luché Y al fin lo logré Detenerte en mi vida Esa era mi fe Laís y ángelo Los amores de Lucho Reyes Viejo Lucho El amor que soñé Esa era mi fe El amor que soñé No me encuentro Y al fin lo logré El amor que soñé Y al fin lo logré Yo luché Y al fin lo logré Y al fin lo logré